¡Tarzán! ¡Ya estamos en la tele! ¡Yo! ¡Tarzán! ¿Tú? ¡Jen! ¿Cómo? ¡Jen! ¡Tarzán! ¡Yo! ¡Hoy! ¡Receta! ¡Bananas! ¡Grandes! ¡Bananas! ¡Porque nos encantan las bananas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Nos encantan! Así que vamos a hacer una tarta de banana, chocolate blanco y nueces. A ver si os gusta. Sí, lo mejor de todo es que viviendo en la selva, en el jardín te crecen alimentos estupendos como estas bananas que tenemos aquí que tienes que salir solo fuera y ¡hala! ¡Bananitas! ¡Mira! ¡Hala! ¡Más bananas! ¡Mira! ¡Más aquí! ¡Coge! A ver... Bueno, realmente necesitamos cuatro solo, ¿eh? 100 gramos de chocolate blanco. Después, un poquito de sal, un pitito de sal solo. Cuatro bananas. Que estén bien maduritas. Cuanto más maduras mejor, porque más sabor va a tener la tarta. Después vamos a necesitar dos huevos grandes, ¿eh? La vestruna no puede ser más o sea grandes, pero unos así, ¿eh? Después, necesitáis también 125 gramos de mantequilla, que os ha enseñado aquí la colega. Y 150 de azúcar. Después, una cucharadita de vainilla, esencia. ¡Chitas, vale! ¡Chita! Después, dos cucharaditas de esto de royal, de levadura. 60 gramos de nueces. Y 125, 175 de harina. ¿Y ya está? ¿Ya está? ¿Sí? ¿El azúcar? ¿Lo has dicho? ¡El azúcar, sí! ¡Muy bien, pues ya está! ¡Chita! ¡No, no, no! ¡Las bananas son para la tarta! ¡Chita! ¡Chita! ¡A la esquina! ¡A la esquina! ¡A la esquina! ¡Ya está! Hay veces que se vuelve loca, se vuelve una banana y se pone que el Dino y yo es que la vamos. Soy una rumbera, rumbera salvaje, bailo a mi manera, como los primates. Soy una rumbera, voy cortando el aire, y si me dan cuenta, ya no hay quien me pare. Soy una rumbera, 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 vamos a bailar. Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, y como las gorillas, uu, 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 todos caminamos. Que se nos había olvidado. A la mezcla esta de la banana y todo esto le tenéis que echar una cucharadita de vainilla, de esencia. ¿Una cucharada o cucharadita? No, cucharadita, porque si no va a salir solo a vainilla. Y eso no lo queremos. ¡No! ¡Sí! ¡No! ¿Qué te ha pasado? ¡Qué bien! Normalmente acabáis antes, y es más higiénico, si utilizáis una servilleta, un papel de cocina, ponéis aquí un cuadradito de mantequilla, y lo untáis. Pero como esto es la selva, como esto es la selva, lo hacemos todo con las manos. Todo con las manos. ¿Si siempre lo hacemos con las manos? ¿Qué dices tú? Cogemos todo y venga, para adentro. Está buenísima, ¿eh? Esto, vamos. Es una bomba. Pues eso. ¡Chita! ¡Chita! ¡Uno, dos! ¡Chita! ¡Chita vuelve aquí! ¡Chita vuelve aquí! ¡Se ha robado la tarta! ¡Un momento, un momento! ¡Chita! ¡A verla, Chita! ¡Chita, te lo he dicho! ¡Chita! ¡Chita! ¡A la esquina! ¡A la esquina, Chita! ¡A la esquina! ¡Bárbaros! ¡La vamos a meter en el horno! Si es de gas, marca 4. Y si es normal, a 180. ¿Vale? Bueno, pues ha pasado ya la hora. Y para saber si la tarta está hecha o no, la cogéis y con un palito lo clavéis en el centro. Si el palo sale limpio, la tarta está hecha ya. Bueno, que sepáis que es muy importante que dejéis que la tarta se enfríe en el molde. Porque si la sacáis antes, se va a romper y no la vais a poder cortar bien. Pero bueno, está buena, ¿eh? Así que una vez que esté fría, le den la vuelta y esto. Y a ver cómo ha salido. ¡Me gustar! ¡Me gustar un montón! ¡No!